orgánica sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores de los sectores hidrocarburífero y minero. Este debate se cumple sobre la base del informe preparado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Continúa este debate y de inmediato el asambleísta Absalón Campo Verde de la provincia de Zamora Chinchipe, Pocrea. ...como asambleísta garantizar que todos los ecuatorianos, todos tengamos el mismo trato y no seamos discriminados a través de ciertos artículos que en algún momento fueron ingresados en determinadas leyes. Ya lo han dicho, que en junio del 2010, mediante ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y a la ley de régimen tributario interno, calificado como urgente en materia económica, el expresidente ordenó, artículo 16, añádase el siguiente, artículo 94. ¿Qué dice el artículo 94? Participación laboral. En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífica, estos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? Desconocemos qué hicieron con él. Artículo 328, inciso VI de la Constitución, consagra, las personas trabajadores del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas. Nos habla muy claro el artículo 328. Tal es así que también el Código de Trabajo nos dice que los trabajadores del sector privado participarán del 15% de las utilidades, mientras que los trabajadores del sector privado de empresas de explotación de recursos no renovables participan del 3, 5% o hasta el 10% de utilidades de acuerdo con la ley de hidrocarburos y la ley de minería. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Por qué fijaron arbitrariamente límites inferiores para nuestros trabajadores privados sin justificación razonable? A nadie le parece justo. Claro que es injusto. El pago de las utilidades líquidas de las empresas es un derecho constitucional de los trabajadores, de las empresas petroleras y también mineras. actualmente la ley de hidrocarburos en el artículo 80, perdón, 94 y la ley de minería en el artículo 67, segundo artículo innumerado posterior al 133, mutilan el límite del 15% fijado por el Código de Trabajo para todos los trabajadores del sector privado, ya que los trabajadores del sector minero e hidrocarburos solo reciben el 3% de sus utilidades, en otros casos el 5% y en otros el 10. Nuestra Constitución, estimados colegas asambleístas, es muy clara al determinar en el artículo 11, en sus numerales 2, 4 y 8. Númeral 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Númeral 4, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Númeral 8, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Artículo 66 de la Constitución, reconoce y garantiza a las personas el derecho de la igualdad formal, igualdad material y la no discriminación. ¿Pero de qué igualdad estamos hablando? Con esta tan injusta diferencia en cuanto al pago de los trabajadores del sector privado. Estimados colegas, el artículo 274 de la Constitución determina los gobiernos autónomos descentralizados, en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad. En ninguna parte de este artículo habla que hay que quitarles las utilidades a los trabajadores para entregarles al Estado, en ninguna parte, mucho menos a los GAD. Claramente habla de las rentas del Estado. Entonces, es el Estado el que tiene que darle las rentas a los GAD, pero por supuesto, sin meterle la mano a los bolsillos de los trabajadores. Hay que tener claro esa parte. Esto ha generado inclusive mucho malestar, conflicto entre los trabajadores del sector petrolero y minero y entre los pobladores de las comunidades. El tema de fondo, colegas asambleístas, es que con esto se buscaba tener fuentes de financiamiento y eso es lo que se hizo. La ley vigente no plantea mecanismos que aseguren un buen uso de estos dineros. Por ello, no ha sido un secreto que esos recursos, como muchos otros, hayan servido para alimentar la política asistencialista del gobierno. Estamos hablando de miles de familias que trabajan en el sector minero, donde muchos de ellos laboran en condiciones inadecuadas, llegando inclusive a poner en riesgo sus vidas y por eso merecen recibir estas utilidades completas. Yo siempre he dicho aquí en la asamblea, muchos de ustedes, colegas, no conocen mi provincia, donde están asentadas las dos empresas extranjeras más grandes que próximamente entrarán ya a producir cobre y oro. Los invito, vayan a Zamora Chinchipe, conozcan la realidad, cómo trabajan estas empresas, cómo trabajan nuestros obreros, el riesgo que corren día a día, porque ahí se les exige trabajar de día y trabajar de noche, a sabiendas del riesgo que se corre. Y por supuesto, engañados, diciéndoles, trabajas horas extras y vas a ganar más, cosa que al final también no son justos porque no les pagan. Si trabajaron cinco horas extra, les pagan de tres. Si es que quieres y si no, cien personas están detrás de tu trabajo. Ese es el modo soperante y cómo lo hacen. Y por eso nos parece totalmente justo de que nuestros obreros, tanto mineros como petroleros, trabajen y cobren sus utilidades completas. Que nadie, nadie les quite un solo centavo, porque es un derecho de todos ustedes, trabajadores petroleros y mineros. Por ello, todo el apoyo, todo el apoyo para este proyecto de ley. Jofre topó un tema muy importante, señor presidente, en lo que corresponde a los guardias de seguridad. Esto no solo, no pasa solo con las empresas mineras y petroleras. También pasen estas personas que están en las otras empresas privadas, por ejemplo, en los bancos, en las cooperativas, que las cooperativas pagan las utilidades, pero esa empresa a la que pertenecen los guardias de seguridad, les pagan migajas, declarándose muchas veces que no han tenido ganancias, declarando en cero. Y eso hay que tomar muy en cuenta. Hay que llamarle la atención al Ministerio de Trabajo. Al mismo SREI tiene que seguirle los pasos a estas empresas, que están primero, perjudicándolo al Estado. Y segundo, perjudicando a los trabajadores que, por justicia, tienen derecho a sus utilidades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas. A usted, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Johnny Bustamante. Era la intervención del asambleísta Absalón Campo Verde, de la provincia de Zamora, Chinchipe.